hola amigos de youtube perros a huesos nuevamente desde ecuador manta y el día de hoy vamos a hacer un review de la casa de gucci y el perfume es gucci by gucci para hombres que tenemos la caja si tenemos la marca obviamente aquí la bueno si es un poco elegante por medio en efecto de un ligero efecto de espejo que tiene acá pero si en letras elegantes gucci by gucci para hombres y acá tenemos lo que es el envase tenemos que el envase no sé si alcancen a ver las letritas ya están un poquito gastadas pero bueno aquí llega a decir gucci by gucci y para hombres y ya también me queda muy poco bueno ya hay la tapita de esto de acá sí que me encantó mucha elegancia me encantó aquí tiene como una argolla aquí arriba pone aquí está el atomizador muy elegante bueno esto es una fragancia amaderada chipre que se lanzó en el año 2008 tiene notas de salida como bergamota chiprés y violeta tiene notas de corazón como tabaco yasmín y notas de fondo como pachulí ámbar y cuero bueno para mí una fragancia amaderada que tiene toques florales si tiene unos toques por el yasmín se siente un poco ligeramente tabaco pero el yasmín también se siente y obviamente el cuero y el ámbar también sin duda alguna proyecta esta fragancia lo que es fineza y romanticismo eso es lo que más se puede venirte a la mente al tener al percibir esta esta fragancia es ideal para vestimenta formal o semi formal tiene altura tiene finesa por eso no va con los por no va ni ni loco tiene que por ley formal o semi formal no considero que sea una fragancia ideal para el trabajo ya que como les digo que es una fragancia como para el romance su intensidad es baja la fuerza de la proyección fue de casi dos horas y en la piel fue de cuatro horas lo que es la perdurabilidad lo cual es un punto en contra para hacer un perfume de una marca tan reconocida a su perdurabilidad y su proyección son débiles creo que si vas a salir con tu pareja y vas a estar abrazado con ella es una buena opción pero si quieres llegar llamar la atención con tu llegada a impresionar dejar estela todo ese tipo de cosas esto no es ideal para ti este no es el perfume su aroma si es seductor si es sexy como le digo de proyecta finesa incluso este para momentos íntimos e ideal y sobre todo nocturnos yo le doy un puntaje de 10 sobre 10 al envase el envase me encantó esta etapa es increíble de verdad muy lindo muy elegante yo cuando se me acaba este perfume no pienso volverlo a comprar tal vez a menos que me sobre el dinero lo compraría pero por ahora no porque tengo muchos también perfumes románticos este es bueno romántico bueno pero tengo otros que todavía los recién los he empezado entonces pero si voy a conservar la botella esta botella me encanta es muy muy bonita pero en lo que es cuestión de de perfume en la cuestión de perdón de perdurabilidad y proyección son bajos son débiles que yo sé que son creados por el romance y por eso son así pero hubiera gustado que sea un poquito más un toquecito más fuerte y es por eso que yo de nota final total yo le doy de 8 sobre 10 no le puedo dar más pienso que una marca tan fuerte tan conocida a nivel mundial como Gucci debería haber tenido en este perfume que es muy rico muy sutil muy elegante debió haber tenido una perdurabilidad superior y una proyección también superior pero bueno así así lo hicieron pero lo que sí es que sin duda alguna esto entra en mi top 5 o mi top 5 de las fragancias para el romance o para los momentos íntimos sí esto sí entra en mi top 5 pero sólo para eso nada más para trabajar la disco el bar no 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 sirve no impactas no ni siquiera se van a dar cuenta que tienes puesto algo bueno le digo pero por la intimidad sí fineza elegancia masculinidad seducción todo eso tiene este perfume pero sólo por la intimidad no lo recomiendo para otra cosa más y bueno amigos esto es lo que fue el review de Gucci by Gucci para hombres si si pueden por favor déjenme sus comentarios qué les pareció el perfume si lo han olido en las perfumería o si lo tienen y suscríbanse por favor amigos esperen más reviews de perfumes y recuerden que oler bien siempre abre puertas hasta luego me despido